Cierra los ojos y conéctate con el Señor en esta poderosa oración que te ayudará a tener alivio y a calmar el dolor de cabeza que tanto te aflige. Oremos al Señor. Con gran reverencia y humildad elevo mi voz al Creador del Universo, el Dios Todopoderoso, en esta oración dedicada a liberarme del dolor de cabeza que me aqueja. O Señor, Tú conoces cada fibra de mi ser y eres testigo de mi aflicción. Me presento ante Ti buscando Tu misericordia y sanación. Reconozco que en Tus manos descansa todo poder y que Tú eres el único capaz de aliviar este dolor que me agobia. En este momento de angustia y malestar, me aferro a Tu promesa de ser mi sanador y liberador. Te pido, Padre Celestial, que extiendas Tu mano compasiva sobre mí y toques mi mente y mi cuerpo con Tu gracia sanadora. Disipa, por favor, toda tensión y presión que causa este dolor de cabeza persistente. Permíteme experimentar Tu paz que sobrepasa todo entendimiento y ser libre de esta carga que me aflige. En Tu palabra, oh Dios, encuentro consuelo y esperanza. Me aferro a Tus promesas de liberación y bienestar. Tú dices en el Salmo 34, 17, los justos claman y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Confiado en Tu fidelidad, elevo mi clamor a Ti, confiando en que me escuchas y me liberas de este dolor de cabeza que me limita. En este tiempo de oración, te pido que me muestres cualquier causa subyacente de este dolor y me guíes en el camino de la sanidad. Si hay hábitos, pensamientos o preocupaciones que contribuyen a mi aflicción, te ruego que me concedas discernimiento y fortaleza para hacer los cambios necesarios. Ayúdame a cuidar de mi cuerpo, a descansar adecuadamente y alimentarme de manera saludable, reconociendo que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Señor, encomiendo a Tu Espíritu Santo el control de mis pensamientos y emociones, que Tu paz, que supera toda comprensión, llene mi mente y me permita experimentar tranquilidad y serenidad en medio de la adversidad. Concede, oh Dios, que mi mente sea renovada y que mis pensamientos sean alineados con Tu voluntad perfecta. Que cada pensamiento de ansiedad y preocupación sea reemplazado por una confianza inquebrantable en Tu poder y amor. Me postro ante Ti, oh Dios, reconociendo mi dependencia total de Ti. Aparta cualquier angustia y preocupación de mi corazón y reemplázalas con Tu amor y paz. En este momento de oración, entrego a mis seres queridos en Tus manos amorosas, sana sus cuerpos y toda dolencia, permitiéndoles experimentar Tu gracia sanadora en plenitud. Padre Celestial, te agradezco por la oportunidad de presentarte mi aflicción y confiar en Tu poder sanador. Aunque el dolor persista, sé que estás trabajando en mí y en mi situación para un bien mayor. Ayúdame a mantener mi fe firme y constante, recordando que Tu tiempo es perfecto y que Tus caminos son más altos que los míos. Confío en que, en Tu gracia y sabiduría, utilizarás este dolor de cabeza como una oportunidad para fortalecer mi fe y enseñarme lecciones valiosas. En este tiempo de oración, te pido que me concedas paciencia y resistencia. Aunque mi corazón anhela la liberación inmediata de este dolor, reconozco que Tu plan es perfecto y que a veces nuestras pruebas son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Permíteme aprender a confiar en Ti en medio de la adversidad y a encontrar consuelo en Tu presencia constante. Amado Padre, te agradezco por escuchar esta oración y por Tu promesa de estar cerca de los quebrantados de corazón. Confío en Tu amor incondicional y en Tu capacidad para sanar y restaurar. Encomiendo mi salud y bienestar en Tus manos, confiando en que obrarás de acuerdo con Tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, quien llevó nuestras aflicciones y dolencias en la cruz, me acerco a Ti, confiando en que Tu poder sanador se manifestará en mi vida. Que Tu paz y consuelo envuelvan mi ser mientras espero en Ti. Amén. Deja en los comentarios esta declaración de fe. Declaro que el Señor me libera completamente de todo dolor de cabeza que me aflige.